Quiero ver, quiero entrar, nena nadie te va a hacer mal, excepto amarte Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación Muy lejos del sol, que quema de amor Te doy pan, quieres sal, nena nunca te voy a dar lo que me pides Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás Un pobre pibe Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir Nada más, nada más Si pudieras olvidar tu mente frente a mí Sé que tu corazón diría que sí No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación El sol, muy lejos del sol, que quema de amor Tú, muy lejos del ser atoms en el miedo Y siempre Ah, era Y siempre Ah, era Y siempre Más amores aaS